Junto a más de 100 dirigentes, lanzan Guía de Beneficios, Derechos y Garantías Sociales 2023. La actividad de entregar esta guía busca simplificar la información de más de 60 beneficios que entrega el Estado. Una actividad regional que se realizó en Constitución. Estamos haciendo el lanzamiento de la Guía de Beneficios Sociales 2023. Agradecemos también la gran presencia de dirigentes y dirigentes sociales, que justamente es nuestro objetivo, que ellos puedan conocer cuáles son los beneficios que el Estado tiene a disposición de las personas, como una forma también de acercar a las personas al Estado en una guía de 99 páginas con 60 prestaciones, una guía de bolsillo muy práctica, muy simple, para que ninguna persona que necesite del apoyo del Estado se quede sin los beneficios que tenemos a disposición. Hoy día principalmente yo vengo a presentar el tema de trabajo, de previsión social, que tiene que ver principalmente con los beneficios, con las becas, con el tema de las pensiones, que tenemos disponible hoy día en nuestras subursales del IPS Chile Atiende y también por Intermedia Sense. Informar a que la gente se entere de lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho, estamos haciendo y seguiremos haciendo. Así que es importante estar en el territorio para que todas las personas que hoy día tienen dudas, quizás las podamos resolver y podamos también nosotros canalizar las necesidades que ellos puedan generar en este espacio. La guía acerca estos beneficios a las personas. Además está en versión digital www.reddeproteccion.cl y en www.desarrollosocial.cl. También se dispuso un código QR para acceder directamente al documento. Estamos muy contentos de esta oportunidad porque justamente nosotros necesitamos que en salud las personas se empoderen de sus beneficios porque el gobierno, no es cierto, del presidente Boric está determinado en bajar los gastos de bolsillo. Y así como el año pasado, al principio del gobierno, en septiembre del año pasado, se, no es cierto, declara el copago cero, un gran beneficio que hace que toda la red de salud pública sea gratuita. Salieron las cajas de los hospitales y estamos muy contentos con eso. Lo encuentro bueno porque yo soy beneficiaria de muchas cosas. Al cumplir mis 65 años yo jubilé. Yo pensé que iba a jubilar con una pensión mínima, que no fue así. Tengo subsidio de agua, viajo, me descuentan el pasaje en los buses y eso uno tiene que agradecerlo. La guía reúne en un solo documento de bolsillo la información de más de 60 prestaciones que ofrece el Estado y que busca mejorar el acceso de las personas a estos y mejorar la experiencia con el Estado. El vestuario de la temporada primavera-verano, con gran variedad de estilos y colores, está en Germany. También ropa deportiva, zapatos, accesorios, perfumes. Todo está en Germany, pensado para toda la familia. En Germany, cosas de Germany, Germany niños y Germany hogar, la mejor atención siempre.